Bienvenidos a Hablemos de Historia, un podcast de historia de un estudiante para estudiantes. Sean bienvenidos a este cuarto episodio y muchas gracias por seguir apoyando este pequeño proyecto cuya única finalidad es que aprendas un poquito más de historia y que a la vez te pases un buen rato. En el último capítulo conocimos sobre la revolución mexicana y esta vez avanzaremos unas décadas y kilómetros en el tiempo hacia Cuba y su revolución, conflicto de gran trascendencia histórica y todavía más por el contexto en el que se vivió, dejando nombres que pasaron a la historia y que perduran hasta nuestros días. Sin más, empecemos. Cuba, al igual que más de la mitad del continente americano, era una colonia española. Pero después de las independencias latinoamericanas de principios del siglo XIX, el imperio español ya había perdido los virreinatos de la Nueva España, del Río de la Plata, la Nueva Granada y del Perú. Ya solo le quedaban territorios de ultramar, siendo uno de ellos Cuba. La isla generaba grandes beneficios, ya que además de sus plantaciones de caña de azúcar, las cuales eran inmensas, servía también como base militar para el imperio. Entonces, después de diferentes intentos de independencia, el poeta José Martí, en 1895, comienza a organizar un levantamiento, el cual comenzaría el 24 de febrero. Tres años después, en 1898, España hunde el acorazado Maine, perteneciente al ejército estadounidense, provocando la entrada de este país a la guerra. Y todos sabemos qué pasa cuando los gringos entran a una guerra. Los españoles fueron derrotados y perdieron el control de la isla, que pasaría de ser una colonia española a una estadounidense. Fue hasta 1902 cuando a Cuba se le reconoce como una nación independiente, siendo Tomás Estrada Palma su primer presidente. A partir de aquí, Cuba, a pesar de ser un país independiente, sufrió lo que en México llamamos ser vecino de los Estados Unidos, lo que significa depender de ellos y además ser su patio trasero. Desde las empresas hasta la mafia iban a la isla a lavar su dinero y disfrutar de sus playas, mujeres y alcohol, llegando a puntos ridículos como la conocida como Conferencia de la Habana, en 1946, cuando los líderes de la mafia judía y de la Cosa Nostra se reunieron en el Hotel Nacional a discutir sus intereses y puntos del negocio. Todo esto a expensas del gobierno cubano. Además, la desigualdad que reinaba en el país era inmensa y que aumentaría todavía más después del golpe de estado de 1942 de Fulgencio Batista, la cual instauraría una dictadura que duraría hasta 1959. Teniendo todo esto sobre la mesa, un joven abogado llamado Fidel Castro Ruz y un puñado de combatientes, un 26 de julio de 1953, atacan el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, fracasando en el intento y siendo apresados. Después, en 1955, Castro parte a México, desde donde reorganiza la revolución en compañía de sus hermanos, de su hermano Raúl y con nombres nuevos como Camilo Cienfuegos y Ernesto el Che Guevara. Después de meses de preparación, parte de Tuxpan en el yate Granma, y tras una semana de navegación, llegan a las costas de la provincia de Oriente, donde las tropas del gobierno lograron localizar su llegada. Dos días después, esos mismos sorprenderían a los revolucionarios, diezmando a sus fuerzas, pero que con el apoyo del pueblo lograrían escapar, encontrándose con Raúl en Cinco Palmas, donde la guerrilla se reagrupa. Tras esto, logran dar el primer golpe a la dictadura, atacando exitosamente el cuartel La Plata, y que además disuadia las ideas de que se había logrado acabar con la guerrilla. La revolución ya está bien afianzada en Sierra Maestra. En 1957, el New York Times logra entrevistar a Fidel, lo que causa un gran impacto mediático para la revolución, que comienza a ganar simpatía tanto dentro como fuera de la isla. Teniendo ahora los focos sobre los rebeldes, Castro aprovecha para usar otro tipo de tácticas, como sobrepatrullar las áreas controladas para hacer parecer que se cuenta con un ejército enorme y así confundir al gobierno. Después de esto, la intención internacional está sobre la guerrilla, cosa que sería determinante en el posterior triunfo de la revolución. Mientras el ejército rebelde se imponía en las montañas, con una serie de acciones, entre las más importantes, la Batalla del Úbero, donde se aniquiló una guarnición de 59 soldados, en las ciudades se desarrolla con gran ímpetu la lucha clandestina. En La Habana, falla un intento de asesinar a Batista por parte del directorio revolucionario. Después de esto, la represión aumenta. Aunado a esto, el descontento con la dictadura ya no sólo concierne a los revolucionarios, pues la base naval de las ciudades sin fuegos se levanta en contra, y las ofensivas en Sierra Maestra continúan fallando. Batista va entrando en desesperación poco a poco. En 1958, se abren dos frentes en las montañas, bajo el mando de Raúl Castro y Juan Almeida. Batista cree que es el momento de darle el golpe definitivo a los revolucionarios y lanza a 10.000 hombres a la sierra, librándose sangrientas y fieras batallas en Santo Domingo, el Jigüe y Vegas de Jivacoa, entre otros, donde rebeldes logran derrotar a las fuerzas del gobierno, haciéndolo retroceder. A partir de aquí, comienza la rápida avanzada revolucionaria. Los comandantes Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos avanzan a las villas, mientras Fidel Castro dirige la batalla de Guisa. Los rebeldes poco a poco van cercando la ciudad de Santiago. Después, el Che toma a Santa Clara y Cienfuegos se adueña del cuartel de Yahuajay. Finalmente, el 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista abandona el país. Las tropas revolucionarias entran en Santiago de Cuba y La Habana. La revolución ha triunfado. Apenas instalado en el poder, el gobierno revolucionario inició el desmantelamiento del sistema político anterior. Se disolvieron los cuerpos represivos y se garantizó a los ciudadanos, por primera vez en muchos años, el ejercicio pleno de sus derechos. La administración pública fue saneada y se confiscaron los bienes malversados. De esta manera, se radicó esa tan funesta práctica de la vía republicana. Los criminales de guerra batistanos fueron juzgados y sancionados, se barrió la corrompida dirección del movimiento obrero y quedaron disueltos los partidos políticos que habían servido a la tiranía. Castro fue designado como primer ministro y el 17 de mayo se comienza a aplicar la ley de reforma agraria, con la que se abolían los latifundias, pues toda propiedad de más de 420 hectáreas sería nacionalizada y entregada al campesinado. Esta medida y los posteriores acuerdos con la Unión Soviética convencieron de forma definitiva Estados Unidos de que esto era un peligro para su estrategia global, quien a partir de aquí sería una piedra en los zapatos para la revolución. En la madrugada del 17 de abril de 1961, 1.400 exiliados cubanos entrenados por el gobierno estadounidense desembarcaron de cuatro buques en Bahía de Cochinos, una zona que Castro conocía bastante mejor que ellos de los tiempos de la lucha guerrillera. Debían bajar tanques y municiones, cavar trincheras y establecer contacto con las fuerzas locales que los esperaban, sin embargo se demoraron. Las condiciones geográficas eran más difíciles de lo que esperaban y Castro estaba al tanto de la invasión por una comunicación cifrada desde Guatemala, por lo que movilizó a 20.000 hombres, muchos de ellos ciudadanos sin formación militar que asumieron un compromiso personal en el combate. El día anterior, en el entierro de siete cubanos muertos por un ataque aéreo de fuerzas estadounidenses, había confesado su alineación política, diciendo lo siguiente. Lo que el imperialismo no puede perdonarnos es que hayamos hecho una revolución socialista bajo las narices de los Estados Unidos. Los posteriores combates durarían casi tres días. El gobierno estadounidense, al ver que su logística había fallado, decidió abandonar a su suerte a los cubanos golpistas, siendo esto una histórica victoria que no haría más que enaltecer el triunfo de la revolución. Más tarde, los sobrevivientes fueron regresados a los Estados Unidos a cambio de medicinas y alimentos. Mientras que en el interior del país, en medio de dificultades económicas, se logró eliminar el desempleo y garantizar a la población la satisfacción de sus necesidades fundamentales, y una amplia campaña de alfabetización en 1951 conseguía aplastar el analfabetismo. La calidad de vida se vio enriquecida gracias a una amplia labor de difusión cultural, que se plasmó en ediciones regulares y generalmente masivas de obras literarias, la creación y sustento de múltiples conjuntos artísticos, la promoción del movimiento de aficionados y una amplia producción y exhibición cinematográfica. En el mismo sentido, influye la generalización de la práctica de deportes, la cual sustentaría una creciente y destacada participación de deportistas cubanos en líderes de deportivas estadounidenses. ¿Recuerdas que dijimos que se habían acordado cosas con los soviéticos? Pues esos acuerdos incluían la instalación de una base militar dentro de Cuba, en la que habrían misiles nucleares, los cuales descubrieron aviones espías estadounidenses. Rápidamente se desató una crisis entre estos tres países, la cual sería conocida como la crisis de los misiles. Nikita Khrushchev insistía que eran misiles para defensa, no para una ofensiva, mientras que el presidente Kennedy ordenó una máxima alerta y un refuerzo militar. Estaba todo listo para bombardear la isla en caso de que fuese necesario. Muchos historiadores ponen a este episodio como uno de los momentos más peligrosos en la historia de la humanidad. Para fortuna de todos, se resolvió rápidamente y fue muestra de la eficacia de la estrategia de la disuasión. Aunque como estamos viendo, no todo fue bonito para la revolución. Dentro del país había grupos que no estaban de acuerdo con las políticas castristas, llegando a pedir ayuda a las embajadas de otros países que estaban instaladas en Cuba. En 1980 tiene lugar un episodio bastante curioso de la historia cubana, y aunque a su vez es uno de los casos de migración más importantes, el éxodo del Mariel. El primero de abril de ese mismo año, un grupo de cubanos estrelló un auto contra la verja de la embajada de Perú en La Habana para solicitar asilo. Castro exigió a Perú la entrega de sus conciudadanos y amenazó con quitarle la protección diplomática, algo que finalmente ocurrió. Y ahí llegó la sorpresa, más de 10.000 cubanos irrumpieron en poco tiempo en la embajada peruana solicitando asilo. La ocupación de la embajada empujó a Castro a anunciar la apertura del puerto del Mariel, para que pudiesen salir de la isla los cubanos que lo deseasen. Decenas de barcos procedentes de Miami llegaron al puerto del Mariel para trasladar a sus familiares a los Estados Unidos. El abandono fue constante y las imágenes sacudieron la conciencia mundial. El dramático éxodo duró siete meses, hasta que Estados Unidos, bajo la presidencia Jimmy Carter, cerró la puerta por las repercusiones negativas que la crisis migratoria estaba teniendo en la política doméstica. Más de 125.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en esos intensos meses. Y además, Castro aprovechó la crisis para vaciar las cárceles de presos desde comunes hasta peligrosos, enviarlos a Estados Unidos, una decisión que tendría consecuencias fatales para Miami, pues uno de estos prisioneros sería Antonio, Tony Montana, Scarface, quien tomaría el control del crimen y la cocaína en la ciudad, aunque eso es ficticio y otra historia. Tras muchos años del poder, por motivos de salud, Fidel Castro se retira, dejándoselo a su hermano Raúl en 2008. Fidel moriría el 25 de noviembre de 2016, mientras que Raúl lo mantendría hasta 2018, cuando Miguel Díaz Canel fue elegido presidente, aunque continúa siendo secretario del Partido Comunista de Cuba. Actualmente, Cuba vive una época de reapertura, poco a poco hacia el mundo, pues los bloqueos comerciales de los Estados Unidos no han permitido que se logre desarrollar como es debido. Sin embargo, el pueblo cubano ha demostrado ser históricamente fuerte ante las adversidades puestas en su camino, pues con mucho o con poco apoyo internacional siempre se las han arreglado para mantener el fuego vivo de la revolución. Revolución que triunfó como vimos a pesar de muchos inconvenientes y tensas relaciones internacionales, siendo muchas veces víctima de un mundo polarizado, característico de la Guerra Fría. Los valores revolucionarios son innegables en la escena mundial y aunque al igual que cualquier otro proceso político y, obviamente, humano, la revolución tuvo sus errores, como lo dijo Fidel Castro en su estancia en la prisión tras el asalto al cuartel Moncada. La historia los absolverá. Vas bien, Fidel. Hasta la victoria siempre. Y llegamos al final de otro episodio de Hablemos de Historia, un podcast de historia de estudiantes para estudiantes. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas pasado un buen rato y que hayas aprendido algo nuevo. Esa es la intención de este programa. Tengo que darles la noticia de que ya tengo decidido los horarios para la subida de los episodios. Los días viernes serán para Historia de México y hoy, los martes, serán para Historia Universal. No olvides seguirme quien es Spotify en Encore, en Instagram, donde estoy como arroba hablemospodcast, podcast con doble T, donde subo adelantos de cada capítulo días antes y después de subido el episodio, posto imágenes referencia para que logres entender mejor cada episodio, así como también uno que otro meme. En fin, yo soy Lex Martínez. Gracias por escucharme. Nos vemos el viernes en un nuevo episodio. Podemos ir en paz. No olvides hacer tu tarea, ser feliz y seguir hasta la victoria siempre. Cuídate mucho. Adiós.